Básicamente, se abrirá el infierno. Esto va a ser una orgía de sangre. No está Ryan. ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto Sansón! ¡Quieto! Es un buen chico. Es bueno. Es muy tranquilo. Solo no hagan movimientos bruscos. No lo miren a los ojos. ¿Sansón? Eso es. ¡Sansón! ¡Oh, Dios! ¡Fíjales que se salgan! ¡Salgan de aquí! ¡Van! ¡Van! ¡Deprisa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sansón! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡No, no! ¡Tranquilos! ¡Corre, Infrio! ¡No, no! ¡Tranquilos! ¡Tranquilo, Sansón! ¡Tranquilo, Sansón! ¡Tranquilo! ¿Qué menos fue eso? ¡Se supone que ya vieron el entrenador! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tranquilo, tranquilo, Sansón! ¡El entrenador lo calmará! ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Buen chico! ¡Nunca había visto un gorila! ¡Está domesticado! ¡No lo está! ¡Destrosó la habitación! Sí, pero ahí está su entrenador. ¿Y eso qué? ¿Fue algo que salió mal? Esto... No debió pasar. ¿Y qué era lo que debía pasar? Ese es su entrenador. ¿Y eso qué? Él estaba a cargo de esto. ¡Se suponía que iba a ser divertido! Sí. ¿Qué hizo? Pues ya no lo fue. ¿Tienen la llave? Sí, así es. La llave. La llave ahora. No, yo... ¡Mi esposo está adentro! ¿Phil está bien? ¿Está aquí? Estoy cagado. ¿Qué? ¿Dónde está? No me pude aguantar. ¡Hay un gorila! Lo sé, me cagué en la ropa. Se me salió. Oye, tengo diarrea. No pude evitarlo. Phil, ¿qué puto eres? ¡Me cagué del miedo! ¿Qué quieres? Tengo que quitarme esto. No puedo respirar. ¿Es una persona? ¿Es una maldita persona? Pontius, imbécil. ¿Es una persona? ¿Es una...? ¡Qué cretino! ¡No puedo creerlo! Ay, a ti casi te da un infarto. Sáquenlo de ahí. ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! Hola. ¡Qué gusto que seas falso! ¡Bienvenido a los ángeles! ¡Phil se está cagando! ¿Qué? ¡Phil se cagó de miedo! ¡Bienvenido a los ángeles! ¡Bienvenido a los ángeles! Gracias.